¿Dónde está la familia Chostivilca? ¡Levanten los bracitos! ¡Arriban los barrititos! ¿Dónde está la familia Mazarelle? ¡Levanten los barrititos! ¡La Mancha Mazarelle! ¡Levanten los bracitos! ¡Ahí está la familia Nadino! ¡Levanten los barrititos! ¡Dónde está la familia Naciones! ¡Dónde está los bonitos siglos! ¡Y gracias Marquinos! ¡Estamos hoy presentes! ¡Vaigol y su humo! ¡La nueva esencia! ¡La nueva esencia! ¡Vivo! ¡Esta canción me la nueva gente va a acelerar! ¡La Paz Bolivia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Y esto es... ¡El... ¡Vivo! ¡Lo gastamos dice! ¡Nazla! ¡Si eso es! ¡Sumbia! ¡Y esto es el... ­ ¡Viva! ¡Era Basilio Sub Зап! ¡No lo gastamos dice! ¡Gracias! 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 en un sol, y ahora me encuentro que yo, sabiendo que no veo, señora, soy por ti, debo ser mi Dios, de que me ha dado tu amor, si no no eres así, no sé, loco, 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 lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!